de mujeres que padecen de esta enfermedad. El cáncer de mama no solamente afecta a las mujeres, también los hombres pueden tener cáncer de tetilla. Los hombres pueden desarrollar en sus tetillas cáncer, aunque naturalmente el cáncer de mama es mucho más abundante en las mujeres que en los hombres. Y el tipo de cáncer más abundante hoy por hoy en República Dominicana es el cáncer de mama. Ya el cáncer cérvico-uterino no es tan abundante porque las mujeres se hacen su papá Nicolau a tiempo y si encuentran alguna célula cancerígena, entonces empiezan su tratamiento a tiempo y pueden evitar que se desarrolle el cáncer cérvico-uterino. Pero el más abundante es el cáncer de mama aquí en República Dominicana, que es por lo que se está luchando. Hay muchas organizaciones que están luchando contra el cáncer de mama aquí en nuestro país. Vamos a escuchar a la licenciada Martina Pepén Santana, gobernadora de la provincia de Altagracia, quien nos comenta acerca de los esfuerzos que podría hacer el gobierno para construir un centro de oncología aquí en la provincia de Altagracia. Adelante. En la compañía de la honorable gobernadora de la provincia de Altagracia, Martina Pepén Santana, con quien vamos a conversar. Señora gobernadora, ¿cuál pudiera ser el mensaje a las mujeres altagracianas en este Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer? Buenos días, Rafaelito. Mi mensaje a todas esas mujeres, a todas esas guerreras, que se toquen para que no les toque, se hagan su examen de mama, su papá Nicolau, y vayan donde su ginecóloga anual deben de hacer su cita, de ir al médico para que se hagan un examen general, cada seis meses o anual para detectar cualquier problema que nosotras tengamos por dentro con esos exámenes, mamografía, suelomamografía, papá Nicolau. Todo eso nos va a ayudar a tener mejor calidad de vida. Sí. Señora gobernadora, hay un reclamo generalizado del sector femenino de esta población y es la instalación de un centro oncológico que pueda contener una unidad de quimioterapia. ¿Usted qué piensa? Mira, ahora en esta actividad que tenemos aquí en el ayuntamiento, ya se han pronunciado dos legisladores, pero de la parte gubernamental, vamos a pujar, vamos, que cuenten con el gobierno central, que sí va a ayudar a que ese centro se haga, porque yo en el 2000 pasé por un caso no mío propio, sino de un familiar que murió de cáncer. Entonces, esos viajes a Santo Domingo son agotadores. El paciente, la persona que tiene una situación en el camino, se va desgastando. Y yo creo que lo acaba más el viaje que la misma enfermedad. Entonces, yo me uno a ese clamor para que se haga ese centro aquí en la provincia de la Altagracia. En otro orden, señora gobernadora, ¿cómo continúan los trabajos del gobierno aquí en la Altagracia? Bueno, en la tarde de hoy me voy a trasladar para la zona de Santa Clara, Matachalup, porque tengo unos equipos trabajando para esa zona, para ver cómo van. Y los caminos, sí, se están trabajando, Matachalup, Santa Clara y La Tranquera. Entonces, esta tarde, Dios mediante, me trasladaré para darle seguimiento. Y vienen cosas, como te he dicho, cosas buenas para la provincia. ¿Y el año escolar, cómo continúa? ¿Cómo están los preparativos? Bueno, los... ¿Serán el día 12 de noviembre? El día 12 de noviembre ya los maestros están capacitando, tanto vía radio, televisiva, por las redes sociales, por Facebook, por toda la plataforma posible. Se están capacitando a los maestros y se le están dando los talleres. Sí, ¿cuántas computadoras para los alumnos? Se han dado muchas computadoras y en este día el ministro Fulcar va a continuar con los estudiantes que faltan. Sí, sí, unos cuantos, unos cuantos. Pero vamos a facilitar a lo que son esos equipos. Bueno, muchas gracias. Ok, a ti, Rafael. Amigos televidentes, hemos conversado con la señora gobernadora civil de la provincia de La Altagracia, Martina Pepén Santana. En cámara, Braulio Mercedes. Soy Rafael. Gracias.